¡Oy, oy, 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 oy! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una teoría de One Piece. Una teoría, sí señor, toma ya, una teoría. Y sin rorono a porro de por medio, mirando cosas, analizando, pensando que de vez en cuando no está mal. Nakamas, una teoría sin rorono a porro. Bueno, a ver, una teoría de por sí ya, el hecho de ser una teoría ya trae consigo un poco de rorono a porro, pero bueno. Bueno, ¿qué tal, Nakamas? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contento, pero muy contento porque queda una semana exactamente para que One Piece vuelva, Nakamas. Siete días, ni uno más, ni uno menos. Una semanita. Hechísimo está esto ya. Solo me ha costado siete sesiones de psicólogo, nada más. Antes de empezar con la teoría, como siempre, es menester, ya es de obligación, ya me siento en la necesidad de pediroslo, Nakamas. Nakamas, mirad esto de aquí abajo, lo veis, ¿no? Es sencillo, yo creo que se entiende, ¿no? Y la verdad que estaría muy agradecido si lo lleváis a cabo, Nakamas. Me encantaría pediros que os suscribierais al canal para cerrar bien este yatus de One Piece, ya va quedando poco, ya vamos, no sé ni lo que estoy diciendo en realidad. Quería algo así como hilar el hecho de que queda poco descanso de One Piece ya y que va a volver a celebrarlo suscribiéndoos al canal. La verdad que no están necesariamente relacionados, de hecho, no están nada relacionados, pero me encantaría que lo hicierais, Nakamas, para ayudarme a seguir creciendo. Así que si vais ahí abajo y le dais al botón de suscripción, la verdad que el Tito Quinto estará muy agradecido. Además, pronto se viene sorteo entre suscriptores de YouTube. Bien, ¿de qué va la teoría, Nakamas? Pues bueno, vamos a, antes de comentar directamente de qué va la teoría, vamos a explicar un pequeño análisis y la razón de por qué ha nacido esta teoría, ¿de acuerdo? Y es que para entender por dónde van a andar los tiros, primero necesito explicaros una cosa. Y es que One Piece, desde el principio, desde el primer capítulo, ha funcionado por objetivos a largo plazo. Objetivos que, a pesar de ser a largo plazo, se han ido ya cumpliendo y cada vez que se cumple uno de esos grandes objetivos, vamos al siguiente. Esos objetivos no necesariamente tienen por qué ser objetivos totalmente conscientes de ellos, sino que puede ser que sean objetivos que giran en torno a situaciones o a personajes. El mejor ejemplo está desde el principio. Luffy sale de su barca de mierda, de su barril y de su todo, ¿vale? Y según va recaudando, recaudando, como si fuera aquí dinero, según va consiguiendo Nakamas, ya sabemos cuál es el primer objetivo de todos. Ir al Grand Line. Un objetivo aparentemente sencillo y que, bueno, pues que Luffy acaba consiguiendo, ¿no? O sea, todo el arco de toda la saga del East Blue gira en torno a eso. Lo consigue. Una vez llegan abajo, ¿cuál es el objetivo? Le dan un Lock Pose, ¿vale? Y con ese Lock Pose, el objetivo es simple y llanamente tirar hacia Raftel, hacia Laftel en principio. Luego ya se va descubriendo que no, que el objetivo es ir a la isla Jojim, ¿vale? Pues todo, la primera parte del Grand Line, el paraíso, va a girar en torno a ir a la isla Jojim. Bueno, a Shabaudi y de ahí a la isla Jojim. Se cumple todo eso con un montón de arcos de por medio, con un montón de problemas, de soluciones, de misterios y de todo. En eso consiste One Piece. Y de repente ya llegamos a la isla Jojim y ahí se planta cara el nuevo objetivo, que no es directamente ir a Raftel, sino el hecho de ir derribando Yonkos, que son los principales enemigos que tienes que quitarte del medio para poder llegar a la isla, hacerte el rey de los piratas y de todo. Es más, el primer objetivo no resulta ser Kaido, como será más adelante, sino que es Big Mom en la propia isla Jojim, cuando Luffy hace la famosa llamadita Viaden de Musi a Big Mom y le dice que derrotará a la Yonkou y que proclamará a la isla Jojim su territorio. Bueno, después salimos a Punhazar y vemos ya cuál es el objetivo real, ¿vale? Big Mom al principio acabó siendo un amago, más bien, ¿no? Realmente el objetivo es Kaido. Y si os fijáis, absolutamente todo el nuevo mundo, pero todo el nuevo mundo, ha girado en torno a la alianza que hizo Luffy y Lowe para acabar llegando a Wano. Todo, a pesar de que ha habido pequeños despistes o pequeños desvíos, como por ejemplo Whole Cake, todo ha girado en torno a Wano, ¿vale? Punhazar, Dressrosa. ¿Por qué vamos a Dressrosa? Para debilitar a Kaido con la fábrica de Smiles. Después vamos a Zou, porque es el punto de queda. Después se salió un poco de Whole Cake, pero unos ya fueron a Wano. Y luego ya nos encontramos en Wano. Han pasado 5, 4 años, no sé cuántos, de Wano. Y ya está. Entonces ahora mismo, como tal, nos hemos quedado sin algo en lo que girar en torno. Sin un objetivo como tal. Puede ser que los Omoigwaras vayan a Elba, por ejemplo, y ya está. Por supuesto. Pero tiene que haber algo, ¿vale? El objetivo todavía no es ir a Laftale. Tiene que haber algo. Algún personaje en el que se gire en torno todo. Alguna situación o algo. Oda no te va a llevar a una isla si no hay alguna razón detrás de esa isla. Es decir, que hemos ido a esa isla por una razón. O que el hecho de ir a esa isla nos va a llevar a tener una razón. Ya sea una guerra, una alianza, una reunión, un lo que sea. Oda lo tiene todo pensado, obviamente. Y al igual que hasta ahora todo el nuevo mundo ha estado girando en torno a Kaido y a Big Mom. A estos dos Yonkos. Ahora que estos dos ya han pasado en segundo plano y presuntamente han sido derrotados. Vamos a pasar a girar en torno al siguiente personaje. Y no es que vayamos a girar en torno al siguiente personaje. Sino que ya estamos girando en torno a este. Y este no es nada más y nada menos que el pelirrojo. Que el Yonkou Sanks. Mediante lo que os voy a explicar ahora. Vais a ver y vais a concluir que efectivamente todo ya está girando en torno a Sanks. El personaje, el pelirrojo, es como si fuera una especie de arena movidiza. Una arena movidiza que todo va hacia el centro. En el centro está Sanks. Todo acaba orbitando y todo acaba siendo girado en torno a Sanks. Al igual que hasta ahora lo estaba haciendo a Kaido y Big Mom con todos los arcos del nuevo mundo. Sanks vais a ver que es el personaje que maneja todo desde las sombras. Ya sea para bien o para mal. Yo, en lo personal, ya sabéis que pienso que Sanks no es malvado. Ni mucho menos. Y que todo lo que hace lo va a estar haciendo con un fin que sería más cercano a las ideas de Luffy o de Roger. A las que podrían ser, por ejemplo, de Kurohige, de Shebek o de cualquier personaje mínimamente malvado. Para mí Sanks lo que está haciendo lo está haciendo con un buen fin. ¿Por qué digo que Sanks maneja absolutamente todo desde las sombras? Pues bueno, vamos a ver que Sanks está involucrado en todos los aspectos de la vida. A expensas de ver qué pasa con el ejército revolucionario. Con ellos no sabemos si hay alguna clase de relación o no. Pero primero vamos con, por ejemplo, piratas de grande calibre. Como, por ejemplo, lo era hasta ahora Kaido, ¿no? Recordemos que Sanks y Kaido, presuntamente, mientras se daba la guerra de Marineford, estos dos Yonko tuvieron un contacto, ¿vale? Un contacto en el que, obviamente, no hubo una pelea. Porque Sanks llegó absolutamente ileso a Marineford. Y una pelea contra Kaido, todos sabemos que ileso no puede salir. Es decir, Sanks estuvo hablando algo con Kaido. Ya sea para convencerle de que, por favor, no fuera bajo ningún concepto a Marineford a irrumpir en esa guerra. Algo que Kaido seguramente sí que quería, porque envidiaba a Shirohige por haber participado y muerto en esa guerra. Y vemos, pues, que Sanks de una manera u otra consiguió evitar que Kaido acabara ahí. Vemos que ya gira en torno a esta clase de personajes. También se mueve de una manera u otra entre las esferas del gobierno mundial. Recordemos la gran reunión que tuvo Sanks en pleno reverie con el Gorose para hablar de alguien. Es decir, poner en alerta al gobierno sobre alguien o algún suceso futuro que se dará por ese alguien. Ya sea directamente involucrándose Sanks o no. Pero ya vemos que, de una manera u otra, Sanks ha hecho que el gobierno sea consciente de ciertas cosas o crea serlo para, de una manera u otra, actuar en base a lo que Sanks pide. Y todas estas cosas ya venían siendo de tiempo atrás, pero es que ahora de repente Oda nos ha concedido el regalazo de tener nuevos emperadores, entre los cuales, obviamente, Sanks sigue. Es más, el único Yonko que actualmente sigue y que estaba cuando se nos presentaron los Yonko, porque empezaron siendo Kaido, Big Mom, Shirohige y Sanks, luego se cayó Shirohige y entró Kurohige, y ahora han caído Big Mom y Kaido y han entrado Luffy y Baggy. ¿Y qué pasa con estos tres aparte de Sanks? Que los tres personajes están de una manera en gran medida relacionados con el Yonko. Por un lado, Kurohige siendo un poco como su enemigo natural, ¿vale? Desde pequeño, desde el flashback de Roger, vimos que ya Sanks y Baggy tenían como cierto miramiento hacia Kurohige, les llamaba la atención, la cicatriz de Sanks se la hizo Kurohige, hubo un pequeño encontronazo en Marineford entre Sanks y Kurohige, ese posible pirata tal vez del que fue hablar Algoros y podría, entre muchos otros, ser Kurohige. Cabe la posibilidad y todos o muchos pensamos que Kurohige acabará siendo quien mate a Sanks, es decir, de una manera u otra es como un enemigo natural. Por otro lado, tenemos a Baggy. Baggy es como si fuera el hermano menor de Sanks, ese único chaval junto al propio Sanks que estuvo en la tripulación de Roger siendo aprendices y siendo niños y siendo de una manera u otra uña y carne por mucho que Baggy se lleve mal, entre comillas, con Sanks. Y por último tenemos a Luffy, el cual pues no hace falta ni hablar, ni mencionar, ni explicar nada, ¿no? Le dio el sombreo y Luffy empezó la piratería por Sanks, es un poco como su apadrinado. Entonces vamos viendo, repito, a excepción de la armada revolucionaria que desconocemos que puede estar pasando ahí con Sanks. Por un lado el gobierno tiene un contacto con Sanks y Sanks medio maneja de una forma u otra las acciones del Gorose y hablando de cierto pirata. Por otro lado tiene relación con grandes piratas antiguos como Kaido, también estuvo hablando con Shirohige, recordemos, advirtiendo y pidiendo a Shirohige que cogiera a Ice y lo trajera de vuelta al barco, no yendo a por Kurohige, recordemos, también se movió con Shirohige que no lo he comentado. Y actualmente con todos los Yonkou tienen una relación de una manera u otra, es decir, Sanks está en todas las salsas y todo, vais viendo, que está orbitando en torno al Yonkou. Se dice que el reparto de los tres grandes poderes en el mundo hacen que haya una paz, ¿no? Y un equilibrio en este mundo, los famosos Shichibukai, Marines y Yonkou, que entre estos tres básicamente hay como un reparto de poderes que hace que el mundo esté relativamente equilibrado. Pues bueno, puede ser que eso fuera cierto, pero realmente no, ¿vale? El pez gordo de todo el asunto es Sanks y estamos viendo que realmente el mundo actualmente, aunque el Goroshi esté nervioso, el mundo no se ha desestabilizado tanto al punto de llegar a guerras ni nada del estilo. Todavía, a pesar de que los Shichibukai ya se hayan ido, de que los Yonkou han sido renovados y de que la Marina está de una manera u otra también cambiando mucho, porque el almirantazo casi entero se ha retirado y ha sido cambiado. Hay ciertos problemas internos en la Marina, han perdido cierta credibilidad, como por ejemplo pasó entre Rosa y demás. Es decir, todo está moviéndose mucho y sin embargo, realmente quien está manejando todo es Sanks. Repito, manejando al Gorose, parando la guerra en Marineford y parando que Kaido vaya a la guerra en Marineford. Está por todos los lados. Y aquí es donde viene lo importante de toda la historia, ¿vale? Y es que Luffy, obviamente, va a ser el detonante de todo, ¿no? Quien inicie la gran guerra, quien la gane, quien sea el rey de los piratas, quien descubra el siglo vacío, todo el detonante lo va a ser Luffy. Sin embargo, va a ser Sanks quien permita que Luffy detone el mundo. El día que Sanks muera, o no muera necesariamente, pero diga, adelante Luffy, hazlo. Ese día será cuando la bomba estallará, cuando Sanks suelte esa cuerda y deje de mantener esa falsa paz que actualmente hay en el mundo y inicie esa gran guerra en la que Luffy va a estar liderándola y donde seguramente surja, pues, el arco final, la guerra final y todo. Y es por esto mismo, Nakamas, por lo que Oda dijo hace mucho tiempo, y a día de hoy seguramente siga pensándolo, que el personaje con quien más se identifica de todo One Piece es Sanks. Y es por un motivo muy sencillo. Es porque este es quien inició la aventura de Luffy y quien a día de hoy escribe la historia de One Piece. Con la única diferencia de que uno lo hace desde dentro, como es Sanks, y otro lo hace desde fuera, como es Oda. Se podría decir que Sanks es la representación de Oda en el mundo de One Piece porque es quien escribe la historia. ¡Nada más, Nakamas! Hasta aquí llegaría este análisis teoría, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Creo que era interesante comentar todo esto para que tengáis en cuenta que Sanks, además de ser un Yonko y un personaje muy fuerte, ya está, que va más allá de eso. Que Sanks es realmente quien está, de una manera u otra, manejándolo todo. Quien tiene contactos en absolutamente todas y cada una de las esquinas de este mundo y que es el personaje que está manteniendo, de una manera u otra, una falsa paz que en día, repito, como he dicho antes, cuando suelte la cuerda y deje que Luffy haga lo que le salga de la polla, en ese momento todo va a cambiar. Y es porque Sanks es el personaje actualmente, aparte de Luffy, obviamente, más importante de todo el mundo de One Piece. Es el personaje clave, en el que es el centro de una arena movediza y todo está yendo hacia él. Y cuando ya todo esté dentro de él, Sanks desaparecerá. Sea muriendo o sea dando paso a Luffy, desaparecerá y ¡pum! Esa arena movediza será una bomba de repente y manchará absolutamente todo y todo el mundo cambiará. El gobierno mundial se irá a la mierda, la marina se restaurará, el ejército revolucionario cobrará sentido con todos los actos que está haciendo ahora, Luffy será el rey de los piratas y liberará al mundo entero. Espero que os haya gustado el vídeo, Nakamas. Si es así, me encantaría, como siempre, que regaléis un likecito y que vayáis ahí debajo y, como he dicho al principio del vídeo, que os suscribáis porque una suscripción parece que no, pero hace un montón porque al final lo que hace que un canal sea grande es una suscripción, una suscripción, una suscripción, uno a uno. Tu simple gesto de suscribirte una vez ya hace que sea un poquito más, así que de verdad estaría muy agradecido que si me acabas de descubrir o me sueles ver habitualmente, vayas ahí abajo y des al botón de suscripción para ayudarme a seguir creando contenido de esta manera. A disfrutar de esta semanita, Nakamas, vuelve One Piece en nada, estaremos aquí para disfrutarlo y lo dicho. Un saludo, Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!